El triunfo del que sigue siendo campeón intercontinental Jeff Hardy En este momento lo está criticando muchísimo Corey Graves Porque ha vuelto a utilizar ilegalmente eso que tiene en la rodilla Y mira ven que te voy a patear en la boca, ven le dice AJ Styles Te voy a quitar el título, espera para que lo veas No te lo ganaste, ese título no es tuyo Ojo, un momentito, un momentito, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No puede ser, no puede ser Sami Zayn Y aparece con su versión del campeonato intercontinental, amigos, porque no la edad Nunca lo vencieron para quitarle ese título Esto es para ti, papá Tú eres un fraude y esta es la prueba aquí Yo soy el verdadero campeón intercontinental Y aquí lo estás mirando, papá Esto es el campeón, el único que hace Jeff Hardy Y grita Sami Zayn A mí nunca me derrotaron para quitarme este título Yo sigo siendo el campeón intercontinental Y ahora ¿Qué tenemos aquí? Dice Sami Zayn está mirando AJ Styles Y patada en toda la cara de Jeff Hardy Fraude, fraude, engaño Sami Zayn Causando estragos aquí Y ahora otro que aparece en el panorama del campeonato intercontinental Aumentan los dolores de cabeza para AJ Styles Y parece que quiere aprovechar el momento Porque está lastimado, está Grocky ahí Jeff, pero el campeón Se recupera rápidamente Y frena en sus intenciones AJ Styles No te voy a quitar el título No te preocupes Y bueno, ahora Aumenta la lista de enemigos De Jeff Hardy No solamente AJ Styles en camino de él Sino también ahora Sami Zayn